ya podemos comenzar el diseño y vamos a hacer lo siguiente aquí principalmente en el acceso como vamos a poner un portón y la puerta de acceso normalmente yo meto un muro grueso o columnas entonces vamos a darle en este icono que dice desfase damos clic y le indicamos que sea punto 30 lo mínimo que le quiero dar es un espesor de punto 30 a una columna o un muro grueso aquí en el acceso bueno a partir de ahí ya mi espacio lo voy a configurar primero que nada con mi estacionamiento aquí quiero dos autos también quiero mi acceso peatonal y necesitamos 6 metros de espacio para el estacionamiento esto es lo largo donde cabe perfectamente un carro y una camioneta y de ahí necesitamos un espacio de punto 90 para un pasillo que me vincule hacia la casa bien ahora después de esto necesito punto 30 centímetros de un muro grueso que quiero tener también aquí en el acceso para que para que me dé aspecto de pesadez y fortaleza de la construcción y cuando entro yo luego luego quiero ver que sea un muro grueso y que me dé profundidad para que también me ayude con la estética de mi fachada vamos eso todo eso lo vamos pensando de una vez porque porque vamos delimitando espacios como puedes ver ya delimitamos el área de acceso y estacionamiento un área de vinculación entre la casa y este el digamos el garage o el estacionamiento y bueno de esta manera ya tenemos un bocet una delimitación de espacios ahora yo yo quisiera enviar todo el todo el diseño y la construcción en esta parte esta área quisiera yo utilizar para realizar la construcción para que para unir área de estacionamiento libre y un área de jardín para poner ahí una un pequeño jacuzzi un jacuzzi o una pequeña alberca pero vamos a ver cómo podemos organizarnos de tal forma que nos quede con ese planteamiento inicial por el propietario entonces aquí quiero poner el área de construcción para orientarla obviamente como él el terreno no es muy amplio también necesitamos irnos guiando por el funcionamiento interior de la planta baja y la planta alta entonces vamos a comenzar de inicio yo mínimo quiero dejar aquí atrás mínimo un metro de pasillo ahora de alguna forma debo de tener un pasillo para llegar aquí atrás y para la salida también de mi tubería me mis mi tubería de drenaje para colocar este ya en otro plano para colocar las instalaciones hidrosanitarias y pueda colocar registros precisamente registros sanitarios e instalaciones en este lugar donde estamos necesitamos un poquito de sol en la mañana si es agradable el sol aquí en este lugar donde se va a construir entonces nos beneficia que el sol el sol que sale aquí nos de en en el área de estancia y también en planta alta que nos pegue a la a la recámara ya delimitamos nuestro espacio para la construcción esto basado en que bueno basado primeramente en el funcionamiento si con las medidas del terreno la optimización y también la orientación que tenemos aquí son 11 20 metros 11 metros 11 metros tengo un espacio de 11 metros por por cuánto por 8 55 11 metros por 8 55 tengo ese espacio vamos a comenzar yo creo que por atrás pensando que aquí va a haber una cocina y aquí el área de lavado pero bueno vamos a comenzar aquí enfrente ya después vamos recorriendo los espacios así conforme el diseño nos vaya pidiendo y y y y y Gracias por ver el video.